Bienvenidos a otra narración ultraordinaria, yo soy Rubén Caballero y hoy les voy a contar la leyenda de la creación de la tortilla, el alimento principal en México y muchas culturas prehispánicas. Esta leyenda tiene varias versiones, hoy les contaré dos de ellas, donde implica a la diosa Chikomekoat y al dios Senteoth, aunque realmente Chikomekoat es la parte femenina de Senteoth. ¡Comencemos! En la primera leyenda hablaremos de la diosa Chikomekoat o Siete Serpiente. Ella era la diosa del maíz y según su leyenda, la creadora de la primera tortilla. Era una diosa muy hermosa cuya cabeza siempre estaba adornada con una diadema de papel. En una mano traía un manojo de mazorcas y en la otra una rodela con una flor de sol. Su falda y su blusón estaban adornados con flores acuáticas. Es la diosa de la subsistencia y los mantenimientos, de lo que se come, de lo que se bebe, patrona de la vegetación y por extensión de la fertilidad. Es la parte femenina del dios Senteoth y también muchos pueblos la llaman Shilonen. Según Fray Bernardino de Sagún, la diosa Chikomekoat fue la creadora de la primera tortilla, siendo la primera en prepararla tal como la conocemos ahora, al igual que otros manjares y guisos, ya que tenía el poder de dar el mantenimiento al cuerpo para conservar la vida. Todos los que no tenían su favor se desmayaban y morían al estar debilitados. De ella vienen todos los géneros de maíz, frijoles y legumbres para comer, también todos los tipos de chía. Esta diosa les enseñó a los hombres la forma adecuada de cocinar el maíz y la combinación para convertirla en una tortilla, la base de la alimentación del hombre. La segunda leyenda viene de la provincia de Chalco y cuenta que los dioses descendieron del cielo a una cueva. Ahí dentro, Pilsintecutli se acostó con la diosa Xochiquetzal. De esa unión nació Senteot, el dios del maíz, quien se metió bajo la tierra por pura intuición y con su poder dio semillas de entre ella. De sus cabellos nació el algodón, de sus dedos el camote y de sus uñas otra clase de maíz. Por esto, el dios fue el más querido de todos y le llamaban señor amado. Las semillas se las dio a los hombres y ellos aprendieron a sacarle provecho al regalo. Molieron sus granos y descubrieron que con un poco de agua se formaba una masa que al ponerla al calor se cocía y tomaba otra consistencia. La forma de hacer la tortilla hoy en día es la misma que le fue enseñada a los hombres por los dioses en los tiempos prehispánicos. A partir del nixtamal, que consiste en cocer el grano de maíz en agua hirviendo con una base de cal para conseguir la suavidad, el aroma, la textura y el sabor que le caracteriza. Espero estas dos leyendas les hayan gustado y nos vemos en la siguiente narración ultraordinaria. Si les gustó este video no se vayan sin darme un like, compartir el video, seguir comiendo pozole porque es mes patrio y suscribirse para más narraciones ultraordinarias. Yo soy Rubén Caballero y nos vemos en el siguiente video. Les dejo un fuerte abrazo.